Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la chef Amelia Serrano Robles del Colegio Gastronómico Internacional y el día de hoy vamos a preparar una receta típica de la zona de San Blas, del corredor Aticama, que se llaman balazos de ostión y camarón. Para la preparación necesitamos estos caballitos o chots donde vamos a ir colocando los ingredientes uno a uno, haciendo capas. Lo primero que vamos a colocar es un poquito de unos trozos de camarón, de pepino, una rodaja de chile serrano, a la estrella del balazo, que es el ostión. Estos ostiones están bastante buenos, que es la temporada de ostiones. Vamos a colocar otro por acá. Ahora sí vamos a sazonar. Salsa picante, también un golpecito, un dash, hasta que nunca puede faltar. También unas gotitas nada más. Así de fácil y rápido podemos preparar estos deliciosos balazos. Nuevamente, muchas gracias a Pez Loro, porque siempre sus productos están frescos y deliciosos. Y nada, provecho.